Pero siempre viene bien saber que del cambio hay un paso adelante, un paso al frente. Uno de los hombres que más trabajó en todos los años de Badía y Compañía hasta el 88 en la parte musical de nuestro programa es Claudio Koremblitz. Él ha sufrido, transpirado muchas veces con esta compañía de los sábados. Pero en él, saben, en él estaba un criterio que me gusta rescatar de este programa. Porque fue fundamentado casi exclusivamente en Claudio y su perseverancia. Aquello que para la televisión era marginal, que era fuera de los circuitos más comerciales o más difundidos, aquello tenía en Claudio un gran hincha. Un hincha de esos que merecen los músicos saber, ¿no? Siempre Claudio fue en busca de eso. Y nuestro programa pudo darse lujos lindos, ¿no? De esos. ¿O no? Sí. Sí. ¿Por ejemplo? Sí, sí. Muchos menos de los que en realidad debería haber tenido, pero... Es un reproche. No, no, no. Pero de todas maneras, sí, era una pequeña puerta abierta al riesgo que es absolutamente inusual en la televisión. Así que... Pero pensemos. Por más que haya sido pequeña, es muy valiosa. De los que vos hiciste posible, gracias a tu perseverancia, de estar, Badía, Badía, escuchar a ese tipo, Lito Vitale. El trío. ¿Sí o no? El trío es tuyo. Para este programa. No, mío no. El trío para este programa, sí, es tuyo. Después, este... El chango, Faria Gómez, y su formación con, este... Con MPA. Eso, otra vez, Corembly. Bueno, no, creo que en realidad el mérito es tuyo por no haber cerrado las puertas a esa gente. Si no hubiera estado yo, hubiera estado otra persona que de todas maneras se hubiera presionado como para que eso ocurra. Creo que de todas maneras el riesgo es de parte tuya mayor. Corembly presenta, señoras y señores, a MPA y a el trío Vitale-Varaz-González en su plenitud. Vamos a ver. Corembly presenta, señoras y señores, a MPA y a el trío Vitale-Varaz-González. Corembly presenta, señoras y señores, a MPA y a el trío Vitale-Varaz-González. Es muy fácil descubrir una canción verdadera, hace cosquilla en la panza y no la toca cualquiera, y no la toca cualquiera. Porque no todos la sienten, una canción verdadera, prende un día y para siempre. Prende un día y para siempre y no se la olvida jamás, la refresca el musiquero en el pueblo, en la ciudad. No existo para vecino, de corazón muy abierto, Dios te hizo chacarera, chacarera de este suelo. La, 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 la. No existo para vecino, gato escondido de amor, cuando escucho tu violín santiado es como una flor. ¡Gracias! Gracias. 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 O lo que venga en el año 89. No, no, pero otras cosas, sí. Bueno. Muchas gracias. Les seguimos en tu compañía y seguimos con un super elenco estelar esperando la Navidad. ¡Suscríbete!